Oh no, hace mucho sueño pero ha llegado el día de ir a París Que vamos a ir a visitar la Torre Eiffel, así es, pero no vamos a ir algo sencillo, algo normal Vamos a ir en este hermoso Bugatti Vámonos, llegó la hora, vámonos de aquí, salimos de reversa Wow, perfecto día para salir de esta ciudad e irnos a París Así es amigos, a la Torre Eiffel, vamos a verla Uy, este carro es bastante potente Pero sí, el día de hoy viajamos para allá Van a descubrir cómo viajar a París en GTA V Aunque ustedes no lo crean, es posible, sí se puede Y lo vamos a hacer en este video Recuerden que para esto hay que hacer algunos trucos Pero no es imposible, no es imposible llegar a París en GTA V Vamos ahorita rápidamente al aeropuerto Ya que necesitamos eso y muchos van a decir No manches, Edgar Yo pensé que ya no ibas a subir video, te pasas de lanza Ya estaba viendo otros de tus antiguos videos porque no subías ninguno nuevo Pero no amigos, no se preocupen, estamos aquí Vean esa Mercedes, vean este Supra que está por aquí Bueno, tenemos que apurarnos Nuestro viaje a París ya me lo sale Voy muy tarde, voy muy tarde amigos Tenemos que llegar lo más rápido posible al aeropuerto Todavía, eh, registrar el equipaje Subirnos Oh yeah, no manches Estoy emocionado, estoy emocionado por primera vez que voy a viajar a París Aquí en GTA V, obviamente en la vida real tampoco Pero aquí vamos a bajarnos Voy a dejar mi carro, espero que me lo cuiden Por favor, este, ahí se los encargo Mi Bugatti, carnal Tranquilo Oh, casi lo choca, ¿vieron eso? Pero, en fin, vamos a agarrar el avión amigos Damas y caballeros, con destino a París El vuelo iniciará en estos momentos Por favor, de abrocharse el cinturón de seguridad Se estiman 8 horas de vuelo Un gusto tenerlos en esta aerolínea Y vamos a despegar Se aproxima, se aproxima al salto, eh, se aproxima al salto Recuerden que no llegan a viernes ahí ¡Vámonos! Una experiencia así, cómo no, cómo no para llegar a París Ahorita voy a rentar un carro, eh Ahorita voy a rentar un carro Oh, aquí hay carros Oh, perfecto Perfecto Muy bien, muy bien, brody, muy bien Llegamos con toda la actitud a la ciudad, eh No, eso nunca nos falta a nosotros Estamos llegando con todo Vámonos, vámonos Pero ahora ocupo un buen carro Pero ocupo un buen carro, amigos ¿Dónde lo espero? ¿Espero el camión? Algo así Ni modo, voy a tener que esperar el camión Vamos aquí ¡Ay, no manches! Todo porque he llegado a París Vean qué difícil es llegar a París Pero en fin, en fin Vean esta publicidad que está aquí ¿Qué dice? 2,99 euros Tres pósteres ¿No está en inglés? No lo entiendo, amigos No lo entiendo Vean, aquí está el mapa Pero que tampoco se ve Aquí está grande auto 4 A ver, a ver Aquí les llegan los camiones Creo que no hay camiones Me están mintiendo, ¿verdad? No veo ningún carro por aquí ¡Perfecto, amigos! Tengo el Porsche Y recuerden que si quieren más videos ¡Wow! No manches Si quieren más videos Iguales a este Oh, déjenme sus ideas Aquí en los comentarios Voy a empezar a traer De absolutamente todos los mods Ciudades Cosas Que me vaya encontrando Ahí está Ahí está No lo puedo creer No lo puedo creer Que me vaya encontrando Tenemos que llegar a más de 10,000 likes En este video Compartirlo en todas sus redes sociales Y ya Así de fácil Así de sencillo Vamos a ver La torre Eiffel Oh, manches Vean esto ¡Qué bonito se ve! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, manches! Voy a tomarme una foto Por eso yo vine Desde tan lejos Simplemente ¡Ah, eh! ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Qué pasa? Vamos a tomarnos una foto A ver si sale Pero esperen Primero ocupo Tomar una fotito yo, ¿no? Ah, eso es todo Lo más chido aquí Es que esto es totalmente real Vean Puedes caminar por aquí Puedes tomarte Una selfie Que ahorita me voy a tomar una No me pregunten Cómo me subí aquí Fue Bastante extraño Pero miren esto ¡Wow! Está increíble Puedes ver toda la ciudad Desde aquí ¡No! 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 Vean, amigos Ya estoy por debajo De la torre Eiffel Esto es Un monstruo No manches Bueno, es una maravilla Pero está gigantesco Está súper increíble Y solo en GTA 5 Así es Lo hemos encontrado Después de tantos años De búsqueda Y la forma de llegar aquí Es rara Es rara Ustedes lo vieron Nos saltamos en un paracaídas Llegamos en un Porsche Y ahora estamos En frente de la torre Eiffel Que por cierto Me voy a tomar una fotito Por aquí A ver si aquí es buen lugar Aquí más o menos Creo que Para tomarme una buenita foto Miren aquí Llegamos Tomamos El teléfono Agarramos el El móvil Cushao Fotito Aceptar La guardamos Nos damos media vuelta Y Ahora sí Ahora sí Se viene la buena Se viene la buena Épale Clic Uy amigos Me encantó Me encantó Vean nuestra primer foto En París Aceptar La tenemos Así es Está excelente Esto me agrada Me gusta mucho Me gusta mucho Pero ha llegado El momento De retirarse Amigos De volver A los santos Así es Pero esperen Les voy a mostrar un poquito La ciudad Antes de irme Obviamente Quién sería yo Si no se las muestro Pero la verdad Está súper genial La torre Eiffel Es un poquito complicado Llegar aquí Pero sí se puede Sí se puede Amigos Está muy lejos del mapa Eso sí Por eso son más de 8 horas De vuelo En el avión Pero no hubo problema No hubo problema Para nosotros Para al final saltar Eso sí está raro Escucho un carro Va a decir No manches Por qué no agarras tu Porsche Y te vas en tu Porsche Así a toda velocidad No amigos Es que Somos personas responsables Vamos viendo Venimos turisteando Aquí por la ciudad Que está muy sola Eso sí Está muy sola Pero eso no le quita Lo bonito Es más Está más bonita Así toda sola Imagínense aquí Los zombies Un epidemia de zombies O algo así Wow Estaría bastante cool Estaría bastante cool Vean ahí se ve La torre Eiffel Wow No lo puedo creer aún Amigos Que estemos aquí En vivo Y en directo A todo color En frente de la torre Eiffel En GTA 5 Wow Está súper bien Desde aquí se ve Vean eso Wow Me encanta Me encanta Tenemos más edificios Por aquí Vean Ruinas por esa parte Una gasolinera Casitas No la verdad Está súper genial Esta nueva ciudad Donde se encuentra La torre Eiffel Vean por ahí Podemos subir Las carreteras También están Muy geniales Este es el hospital Bastante decente Bastante decente Y allá La hermosura Del mundo Amigos La torre Eiffel Así es No lo puedo creer Aún que esté aquí Ya traigo mi Porsche Nuevamente Vamos a recorrer Un poquito Esta pequeña ciudad Que la verdad Está súper increíble Como les comento Pero vean Ahí que tenemos Tenemos un tipo Como que era un castillo Antes Una casa Y de hecho Tenemos hasta la entrada Amigos Ahí está el portón Vean Eso está Muy 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 bonito Como les comento Esto es un viaje Es un viaje largo Un poquito complicado También Pero no imposible De llegar La verdad Está súper genial Vamos aquí Vamos a ver Que tienen Más casas Todavía Está bueno Para echarse Unas carreras De drift Unas carreritas Vean Desde aquí Se ve la torre Eiffel No manches Eso de que no tenga tráfico La verdad Me encanta Puedes hacer carreras Hacer lo que tú quieras Y nadie te va a decir nada Amigos Nadie te va a decir nada Esto que es Como un hotel Vean Podemos entrar Hasta el hotel Amigos Wow Está súper increíble Ahí está el hotel Uff Me encanta Me encanta Si me quedo a vivir aquí Me quedo a vivir aquí Lamentablemente Tengo que regresar Ya que tengo una vida Por el otro lado Manches amigos Lo más chido Es investigar Toda esta ciudad Vamos a ir a ver Unos pequeños pedazos De esta ciudad Ya que Supuestamente Aún no está terminada Obviamente Es una ciudad Bastante grande Y No sé Ahorita Dónde voy Ni nada Pero veo Que aquí Faltan pedazos De carretera Está destruido No lo sé Oh My God Oh No 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 manches Vean Aquí se termina París Amigos Aquí Exactamente Empieza La ciudad Donde hay Más casitas Pequeñas Hay cosas Un poco más Chidas Por así decirlo Que son Los lugares Ocultos No sé si Aquí haya Secretos Así como Investigaciones Ver que Sucede Por aquí Pero en fin Amigos Ya estuvo Bastante bueno El viaje El día De hoy Ya que París No es nada Fácil Llegar Ustedes Vieron No fue Fácil Llegar Aquí Pero Está Bastante Genial Y si Quieren Más Videos Tenemos Que llegar A más De 10.000 Likes En este Video Igual Si tienen Ideas No sé De alguna Otra Oh Wow No manches De alguna Otra Cosa En relación A esto No sé Traer Otro Monumento Una Maravilla Del Mundo Ir A otra Ciudad Algún Molo Alguna Investigación Dejen Aquí En los Comentarios Y pues Nada Dejen Un Gran Like Nos Vemos Hasta La